El desarrollo urbano es una labor compleja que implica a todas las especialidades de la ingeniería civil. Sin embargo, el 80% del PIB del país se genera en las ciudades. Para que nuestro país progrese y salga del estancamiento económico en que se encuentra, esto se puede lograr haciendo productos más novedosos, que tengan mayor valor agregado y que sean innovadores. Esto solo se puede obtener con ciudades altamente productivas y sustentables. En el Congreso se van a plantear diversos proyectos y diversos planes de desarrollo urbano, como son la movilidad, como es el metro, como son los planes de desarrollo urbano, entre otras muchas cosas. Yo considero que los profesionales deben asistir, porque es la oportunidad única que existe para tener una visión general de cómo se está desarrollando la profesión y los planes de desarrollo urbano de nuestras ciudades.